¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy se me hizo un poquito noche para grabar, pero aquí estamos para que justamente ustedes vean este video al día siguiente que yo lo esté grabando. Y hoy les traigo una actualización de un caso que ya habíamos hablado. Porque uno de los canales más polémicos, más misteriosos, con más teorías alrededor de él ha regresado. Así es, hoy vamos a estar hablando del canal de Kate Job. Ya había hablado de este caso en dos ocasiones, pero había estado desaparecida y al parecer volvió. Entonces hay algunas cosas que discutir sobre eso porque esto sigue llamando la atención, ¿ok? Hoy sigue como que atrayendo bastante atención hacia lo que es este canal y ahorita les voy a decir el por qué. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fanta Suita. Y para que puedan pasar el videíto más ameno. Tráiganse algo de tomar. Como ustedes saben, yo amo las bebidas de tapioca, así que eso es lo que estoy tomando yo. Y cuéntame en los comentarios de ustedes qué están comiendo mientras vean este video. Pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces ahí los espero por aquí como están viendo mis redes. Hoy no está mi día. Nada más estamos Chuck y yo. Bueno, que no sé si Chuck otra vez quiera mover muebles. Espero que no. Pero bueno, hoy ya dormí mejor. Estoy de mucho mejor humor que ayer. Así que, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Así que, adelante. Ok, fantasmita. ¿De qué vamos a hablar? Como les dije al principio, The Kate Jupp. Ahora, contexto. Un poco de contexto. Vamos a rebobinar, no sé cómo se diga, el tema un poco para que se les refresque un poco la memoria sobre este canal. Recuerden, bueno, no sé si ustedes conozcan, probablemente algunos sí, probablemente otros no. Un contenido que hay, sobre todo en YouTube, que es del Mokbang. Mokbang, que es básicamente personas comiendo así como, pues, a cámara. Obviamente hay dos modos. Uno que es ASMR, es decir, puros sonidos. Pues sí, obviamente la comida rompiéndose. Ya saben que de repente truena así como que lo que está doradito, cosas así. Puede ser en ASMR, los puros sonidos. O puede ser platicando. O sea, enseñándoles la comida y platicando así. Pero, pues, el Mokbang es comer cantidades enormes de comida. O sea, de que siete hamburguesas, tres paquetes de papas. O sea, para una persona es demasiado. Pero bueno, así es como se maneja este contenido. Bueno, entonces hubo un, pues, un rato. La verdad es que ahorita yo ya no lo he visto tanto. O sea, que yo personalmente lo dejé de ver un tiempo. Donde estuvo muy de moda este tipo de canales. Mucha gente, a pesar de que no se dedicaba a hacer este tipo de contenido, empezó a sacar este tipo de videos. Porque les digo como que se puso muy de moda. Entonces, en uno de esos canales de los que, pues, más se pusieron de moda está Kate Job. Pero, no por una buena razón. Sino al contrario. Obviamente tenía la misma modalidad. Ella usa el ASMR. Entonces, pues era, o sea, no tiene sonido de fondo. No tiene música de fondo. Simplemente es ella comiendo. Entonces, en el, o sea, dentro de ese video se escuchaban palabras así como rápido. O sea, como muy quieto. Como si alguien detrás de cámaras le estuviera dando órdenes a ella que estaba grabando el video. Ella tiene una característica. Y es que a muchas personas que comen Mopan se graban de aquí. De lo que es la boca para abajo. Es decir, se ven las manos. Como va agarrando la comida. Porque ella come con las manos. No usa tenedor ni cuchara ni nada. Entonces, se le ve de aquí. A muchas personas de aquí para abajo. Es decir, nada más para que veas cómo está masticando la comida. Obviamente, pues es normal que tú te muevas. Pues cuando estás comiendo para acercarte a agarrar la comida. Y pues se les logra ver como parte de la nariz. Es normal. Y aquí Kate, pues usaba como... Ay, pues ¿qué puede ser? Como una máscara. Bueno, no es máscara. Se ve como que tiene como una tela. Un pedazo de tela en lo que es esta parte. Para que por si se llegara a ver algo. Pues que no la reconocieran. Y con la característica de que se veía que aquí en la nariz. Pues lo tenía recortado. Obviamente, para que le saliera la nariz. Y pudiera respirar a gusto. Pero con esto de que tenía la nariz recortada. Pues se logran ver algunas facciones de ella. O sea, pues la boca, la nariz y las manos. Entonces, como les digo. A pesar de que se escuchaban esta voz. Era una voz masculina. Que le decía por atrás de la cámara. Así como rápido. Come rápido. Esto, esto. Esto, así. Pues la gente se empezaba a cuestionar. Ok, o sea. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Alguien te está dando órdenes? Ya saben, ¿no? Este tipo de cosas que siempre se da. De que vístete de tal color. Si estás en peligro. O no sé. Ráscate de la oreja. En caso de que necesites ayuda. Y pues ahí está la persona. Así. O a lo mejor le dio. Así como que comezón. Y pues las personas se empiezan a alimentar. Estas teorías de que está en peligro la persona. Y demás. Pero aquí la diferencia con Kate Job. Era que parecía con moretones. En los brazos. Como si alguien lo hubiera agarrado muy fuerte. Se veía lastimada. En un video como que se le cayeron los dientes. O sea. Era así. Cosas más intensas que tú deseas. O creyentes. Definitivamente. Esto no está bien. Además comía con singular rapidez. E intensidad. Que tú realmente pensabas. La tenían muerta de hambre. Le ponen esto para grabar. Y pues obviamente ella empieza a comer así. Cuando. Pues. Los mukbangs son de comer rápido. Porque. O sea. Por ejemplo. Sus videos duran 15 minutos. Cosas así. Imagínense. Atascarse toda esa comida en 15 minutos. Pues tienen que comer rapidísimo. Obviamente hay gente que los hace como de 40. 50 minutos. Pero bueno. Es dependiendo. Entonces. Bueno. Hubo. El último video que subió. Kate Job. Fue literal. Hace casi 3 años. Hace casi 3 años. Este. Todo su tema. Estuvo en su pico. De que de verdad. Ella. Yo me imagino que era acosada. Totalmente por todos lados. Por estos comentarios. De que si ella estaba bien. De que si estaba. Que se la habían robado. Un robachico. Se van a poner así. O sea. Si la tenían secuestrada. Si la estaban obligando a comer. Incluso ella llegó a poner. Estoy bien. O sea. No me pregunten si estoy mal. Pues realmente es que estoy bien. Lo que tengo son unos moretones. Porque me pegué. Me arañó el gato. Porque también tenía rasguños. O sea. Como que eran explicaciones. Pero la gente no acababa de convencerse. De que definitivamente. Ella no. O sea. No estaba bien. O sea. Más bien que la estaban obligando. A hacer eso. O. La persona que le estaba editando los videos. Estaba poniendo como estas anotaciones. Porque recuerden que no hablan sus videos. Lo único que pone. Son como textos aquí. Y eso es todo. Muy bien. Entonces. Esto estuvo. Les digo. Este tema. Todo el mundo hablaba de él. Este. Era una polémica enorme. Alrededor de su canal. Cuando. Pues de la nada. Desaparece. Entonces. Pues obviamente. La gente se empezó a preocupar. De que. Definitivamente. Algo le pasó. Si le estaba pasando algo. Y pues. O sea. Pues ya. Ahí acabó. ¿Verdad? Entonces. Les digo. Tres años. Curiosamente. Empezó a aparecer. Como un enlace. Un link. Nuevo. En su perfil. Bueno. En su canal. Pues de YouTube. En la página principal. Porque de hecho. No tiene link. Ni a Instagram. Ni a Facebook. Nada. Nada. Simplemente. Su canal. Y punto. Entonces. Salió un link. Ahí. Donde. Dice así. Como que. Ayudan a que. Que Job. Regrese. Y tú sigues ese link. Y es un. Como una página de donaciones. Entonces. Pues. Básicamente. Está diciendo. Pues. ¿Quieres que regrese? Pues entonces. Dónale. No dudo. Que si haya. O que hubo. O que hay todavía. Muchas personas. Que si hayan donado dinero. Pues. Genuinamente. Preocupadas. Por ella. Entonces. Pues. Cuando apareció ese link. Todo el mundo fue de. Más bien. Ya te estás agarrando del tema. De que la gente está preocupada por ti. Para. Pues. Ganar un poco de dinero. Que sinceramente. Creo que ella. Así personalmente. Nunca alimentó. Los rumores. Que había alrededor de ella. Simplemente. Ella aparecía comiendo. Y. Pues. Decían. No. Estoy bien. Blablabla. Y bueno. En un punto. Ella le habría dicho. Bueno. Pues. Si quieren decir. Que estoy secuestrada. O que sea. Bueno. Pues. Denme algo de dinero. O no sé. Déjenle. Saco algún beneficio. A todo este caos. Porque. Pues. Ya no pudo subir videos. A raíz de tanto. Porque. Les digo. Su último video. Que fue. Bueno. Hace ya mucho tiempo. Hace casi tres años. Tenía. Casi. 18 millones. De visitas. O sea. Imagínense. Cuántas personas. No le escribían comentarios. Yo creo que ella. Sí se sintió. Como saturada. De tanto comentario. De mismo. Y decidió. Retirarse. Volvemos a la actualidad. Tiene. Solamente. 12 días. Que publicó. Un video nuevo. El cual se titula. Cake job. Regreso. Tengo hambre. Bueno. Estoy muy hambrienta. Y. Devoro. Todo. Me devoro. Todo. Entonces. Se ve al principio. Del video. Cómo está. Pues yo creo que fue. Comprar comida. Algún tipo de buffet. Porque se ve que está. Poniendo cosas. Así como. Toppers. Que le llamamos aquí. O sea. En envases de plástico. Y después aparece. Pues en su lugar. Grabando. Ahora. Una observación. Ella está igual. Comiendo y así. Muchos personas. Empezaron a decir. Que no es Cake Job. La original. Que esta ya es otra persona. Les voy a decir. Porque. A pesar de que yo estuve. Comparando así. Como que. Bueno. Cuadro por cuadro. A ver. Entre el último video. Que subió hace tres años. Y en este. Obviamente. Hay algunas diferencias. Que es lógico. O sea. Vean ustedes. Una foto de ustedes mismos. De hace tres años. Ahora. Y pues uno cambia. Le cambia la cara. Le cambian las facciones. Le cambia. Este. Pues hasta la forma de dodo. Les cambia. Yo desde 2019. Ahorita. No me parezco nada. Entonces. Bueno. Ese es un punto lógico. ¿Verdad? En su nuevo video. Se puede notar. Que si es un piercing. Aquí en el. No me acuerdo. Como se llama. Pero bueno. Aquí en la nariz. No me acuerdo. Como se llama parte. Y también notamos otra cosa. Sale mucho más cubierta. De lo que salía en su último video. ¿A qué me refiero? Pueden ver aquí. Que tiene el cabello. Como. Pues cubierto. O sea a lo mejor en una red. Y luego una tela encima. Que esto también puede ser. Para que el cabello. No se le venga la cara. A la hora de comer. Pero en sus otros videos. Como que eso no era. Impedimento. O sea se pone una colita. O así. Y pues ya. Pero se ha alcanzado a ver el cabello. Y aquí. Definitivamente no. Por lo cual. A lo mejor. Pues ya se cambió el tono. De cabello. Y ella no quiere. Que la distingan. O no sé. Otra cosa. Diferente. Es que en sus otros videos. Les digo. Tenía su tela. En la cara. Pero con el hoyito. En la nariz. Para respirar. Y en esta. Curiosamente. No lo tiene. O sea. Como ya se está cubriendo. Mucho más. Literal. Ahora sí. Solamente se le ve la boca. Lo cual. Que con la boca. Pues es ya. Bastante imposible. Que alguien. Reconozca a otro alguien. Pues simplemente por la boca. O sea. Si fueran solamente los ojos. Sería más fácil. Pero pues con la boca. Pues no. Entonces. Está mucho más cubierta. Yo le chequeé hasta las manos. Pues las manos no cambian. ¿Verdad? Y a mí me parece ser. Que sí es. Nada más. Que acá está un poco más cubierta. Le digo. A lo mejor. Porque ella sabía. Obviamente. Que al regresar. Iba a hacer el boom. Otra vez. Porque pues todo el mundo. Se quedó con la especulación. De que si estaba secuestrada. Cuando desapareció. Pues ustedes creen. Que no leyó los comentarios. De que. Ay miren. Se le ve aquí. No sé qué. Blablabla. Entonces ella sabía. Ya perfectamente. Qué cubrirse. Para que la gente. No empiece a decir cosas. Esa es una teoría. Mía. Pero hay otra que dice. No es Kate Job. O sea. Esta persona. Definitivamente. Es otra. No es Kate Job original. Y pues nada más. Subieron contenido. Pues muy parecido. O casi igual. Para que. Pues siga. Dando visitas. YouTube. Y demás. Pero. Pues ya no es. Porque algo le pasó. Entonces. ¿Ustedes qué creen? Puede ser cualquiera de las dos. Pero sinceramente. Yo me inclino más. A la que les digo yo. Se está cubriendo. Un poco más. Porque. Pues ya no le interesa. Que la gente. Esté hablando sobre. Si sí o si no. Blablabla. Nada más aquí lo que me llama la atención. Así como que. Una notita. Para tomar en cuenta. Fíjense en la forma de la nariz. En la nueva. En el nuevo video. Y. No notan ustedes. Como una diferencia. En lo que es su nariz. En otros videos. Porque la tienen como puntiaguda. Y acá se le ve. Pues mucho. Un poco. A lo mejor. Más ancha. Y. Y pues no tan puntiaguda. Que puede ser que por la misma tela. Te la esté aplastando. Pero no creo que ese nivel. Pero bueno. Les digo. Según yo. Si es la misma persona. Pero ustedes. Díganme en los comentarios. Qué opinan. Obviamente. Este video. Tiene solo 12 días. Y ya tiene. Pues ya va para las 3 millones de reproducciones. Y todos los comentarios. Que tiene ese video. Es. Me alegra mucho. Que estés bien. Genuinamente. Nunca me había preocupado. Tanto por una persona. Este. Qué bueno. Que regresaste. Este. Blablabla. O sea. Las personas. De verdad. Sí estaban preocupadas. Porque. Pues estaba muy cañón. Como todo lo que representaba. Pues en sus videos. Ella se veía hasta un poco temerosa. O sea. Así. Raro. Pero bueno. Me gustaría leer sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Si sí es ella. Es otra persona. Este. Simplemente aprovechó. Toda la fama. Y toda la atención. Que le dieron. Pues las mismas personas. Porque realmente. Es que les digo. Ella no dijo nunca nada. Y pues para sacar un poco de provecho. Puede ser. Y por qué no. Pues muy en su derecho. Estaban usando su. Su imagen. Para decir y demás. Pues díganme en los comentarios. Ustedes qué opinan. Y bueno. Fantasmitas. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero leer sus opiniones. Y bueno. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y los quiero mucho. Bye.